Primero, no tenemos casos. Las personas que pueden haber estado en contacto y que vienen de lugares de riesgo están haciendo la cuarentena domiciliaria, lo cual implica que tampoco hay circulación viral y lo cual implica que aunque haya asintomáticos están guardados en la casa, así que tampoco puede haber posibilidad de contagio. Entonces son todas cosas que nos permiten decir que hoy no es necesario. Bautista. Transporte de pasajeros. Consulte presupuesto al 0-280-1542-21-523 Si llegara a ver un caso positivo o empieza a haber circulación viral ya a partir de mañana, ¿cómo estamos preparados en general? Mirá, nosotros nos vemos en los hospitales. Se les ha distribuido los equipamientos de protección personal para que cada personal tenga lo que necesita para poder trabajar. Se han reacomodado las estructuras hospitalarias y la circulación de los mismos para poder preparar la atención. Desde el Ministerio de Salud hicimos una resolución donde se implementó de qué manera se van a atender los pacientes relacionados con la pandemia del COVID-19, donde el paciente grave ya está determinado por resolución a dónde y cómo se va a atender, el moderado a dónde y cómo se va a atender, el leve a dónde y cómo se va a atender, de acuerdo si tiene factores de riesgo o no. Recién me avisan, ya llegaron acá a la provincia los cuatro primeros respiradores y cuatro ecógrafos que nos mandan de nación, lo cual nos va a permitir también seguir implementando la capacidad de trabajo en los hospitales. ¡Gracias!